¡Ponys salvaje! ¡El cuerpo de Pony! ¡Viva en tu vida! ¡Pony moregues, Pony! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony, Pony! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony, Pony! ¡Pony salvaje! ¡Tu cuerpo de Pony! ¡Pony moregues, Pony! ¡La bellana azul! ¡La ballena 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 azul! ¡Look and roll! ¡Pony! ¡Espera que les haya gustado! ¡Y este! ¡Si no le dan like o se suscribe! ¡Y que le dan un like! ¡El Pony salvaje va a ir por ustedes! ¡Pony, Pony, Pony! ¡Pony, Pony! ¡Gracias!